Desarmar a los grupos armados ilegales en Ucrania. Esa fue la petición que el presidente del país, Petro Poroshenko, hizo a las fuerzas de seguridad tras la muerte de cuatro personas durante un tiroteo el pasado fin de semana en la ciudad oriental de Mukachevo entre la policía y miembros de la organización radical militarizada Pravi Sector. Es un descrédito para los patriotas ucranianos. Ninguna organización política tiene derecho a crear grupos armados. Ante los hechos, Eslovaquia y Hungría reforzaron la seguridad en sus fronteras. La organización, formada durante el Maidán y que también se enfrentó a empresarios locales, alegó que combate el contrabando en esa región a los pies de los Cárpatos.